Bueno, mi nombre es Angélica Ortiz, del clan Ipuana, soy Guayú, de la Guajira colombiana al norte de Colombia, ubicada con frontera con Venezuela. Bueno, el Movimiento Fuerza de Mujeres Guayú es una iniciativa que nace a partir del conflicto armado interno que se vive en Colombia, específicamente donde dio más fuerte la violencia en Colombia que fue en la costa caribe. Y la Guajira, por ser zona fronteriza, pues también nos tocó esa violencia y a partir de la violencia generada por el paramilitarismo, nace Fuerza de Mujeres Guayú. Mujeres que hemos sido víctimas del conflicto armado, ya sea por asesinatos de familiares, desaparición e incluso falsos positivos. El Movimiento Fuerza de Mujeres Guayú se ha venido consolidando también en defensa del territorio de la madre tierra de One Mind Cap, que desde 2007 hacia acá inicia la caravana, el recorrido por el territorio Guayú, una caravana que todavía no para, una caravana que sigue denunciando y visibilizando la problemática que existe en el territorio Guayú. Bueno, el trabajo de articulación con IPE nos ha servido para visibilizar la problemática, así también como para conseguir recursos para seguir nuestro trabajo. Tenemos mucho trabajo en terreno, pero el recurso es inexistente en el gobierno colombiano y el Estado colombiano para este tipo de trabajo que venimos realizando, que es el trabajo de derecho y de defensa de derechos humanos, defensa territorial y visibilización de la problemática. De esa misma manera también nos ha servido para visibilizar lo que estamos haciendo en terreno, en las incidencias políticas que se vienen haciendo desde Fuerza de Mujeres Guayú con IPEX acá en España. Bueno, el contexto en el que estamos trabajando en el territorio en este momento es un contexto bastante crudo, es un contexto de contaminación generada por una minería que viene arrasando toda la vegetación desde hace 36 años, que tiene de estar instalada en el territorio. Una minería a manos de carbones del Cerrejón de multinacionales de BBHP Billington, Blencore Strata y de Angloamérica. Esta multinacional Cerrejón ha venido vulnerando el derecho de las comunidades, comunidades, alrededor de 17 comunidades desaparecidas totalmente, comunidades que eran comunidades afrodescendientes, comunidades de Guayú. Lo que ha venido ocurriendo con esto es el empobrecimiento de las comunidades en el territorio. También la contaminación ambiental, de la cual se han valido varios jueces para hacer o dar permiso a la empresa para hacer expropiaciones de la mano de un fallo judicial. De esta manera también vemos como de parte del Estado también se van vulnerando los derechos porque el dueño de casa es quien permite lo que se hace dentro de casa. Entonces vemos como estamos solos y solas en el territorio, mirando como se vulneran los derechos de las comunidades, el atropello que se viene haciendo a las comunidades y en el territorio. De esta manera también se han venido desapareciendo las fuentes hídricas para darle paso a la minería, porque el agua estorba para sacar el carbón, pero sí la necesitan para regar las vías, para no elevar los grados de contaminación permitidos por el gobierno colombiano. Y miramos entonces cómo en territorio, mientras no se tiene agua para la casa, pero sí se tiene agua para que la empresa del Cerrojón riegue sus vías. Otra de las cosas que también estamos trabajando en territorio es el empoderamiento de las mujeres a través de la participación política y eso se hace a través de la formación. Entonces estamos desde el 2009 con una iniciativa que fue iniciar la Escuela de Formación de Mujeres Indígenas y otra forma de sabiduría. En este proceso, en los últimos dos años, yo he venido siendo la coordinadora del proceso. Ha sido un proceso enriquecedor con bastantes resultados a nivel de participación de las mujeres. Por otro lado, también el tema de la incidencia política se ha venido haciendo a nivel territorial. se logró hacer con la Contraloría General de la República y sin unas audiencias públicas en torno a la defensa del territorio, pero también a la desaparición del agua y la contaminación de la calidad de aire y el ruido. Lamentablemente no se ha surtido el efecto que queríamos con estas audiencias públicas, pero estamos haciendo la incidencia. Pues los acuerdos de paz en este momento están en un momento crucial. Están en revisión, se ha firmado nuevamente la última revisión por parte de los contradictores del primer acuerdo de paz que se hizo, que se esperaba la refrendación con el voto, del gobierno colombiano, se quiso ser democrático. Por eso se hicieron las elecciones del plebiscito que lamentablemente los colombianos perdimos. Perdimos porque el egoísmo del citadino perjudicó a quienes vivimos en territorio. Tenemos la esperanza de que la violencia acabara por una parte porque no toda la violencia va a acabar con la firma de final de los acuerdos de paz entre gobierno y FARC, porque hay que ponerle a pedir estos acuerdos. Simplemente es un grupo de los tantos que existen dentro de Colombia que está firmando el acuerdo de paz. Se valora también las ganas y las intenciones que se tienen por todos los colombianos que los acuerdos lleguen a un buen final. Pero también debemos de recordar que es la guerra más larga que ha existido dentro del conflicto armado, la guerra entre las FARC y el gobierno colombiano. Alrededor de más de 50 años en guerra, pues ya está bueno que esta guerra pare. Y miramos y celebramos también cómo el ELN, otro grupo de insurgencia en Colombia, también quiere firmar acuerdos de paz. Pero seguimos con problemas en territorio, seguimos con problemas de delincuencia común, de grupos armados organizados, lo que anteriormente eran paramilitares, ahora se llaman el Plan El Golfe, los cuales también han venido haciendo mucho daño dentro del territorio. Los acuerdos de paz, pues estamos esperando que de ellos se saquen el mejor provecho posible y de que pues las cosas no vayan a pasar como otras firmas de acuerdos, que todo quedó muy bonito en el papel, pero finalmente no se ha cumplido. Se está haciendo la acomodación del sistema judicial en un marco de justicia para la paz, que en este marco de esta justicia es un periodo transitorio que se cree por ahora es de 10 años, pero desde las organizaciones sociales decimos que 10 años es poco y creemos que entre 10 y 15 años tardarán para hacer la acomodación y que esta justicia transicional pase. En Naguajira ahorita estamos viviendo una realidad que es la muerte a causa de desnutrición y de enfermedades asociadas a desnutrición de los niños. Alrededor de 5.300 algo es la cifra que ha dejado la muerte de niños y niñas a causa de desnutrición. En este momento el comité, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha levantado una medida cautelar o ha impuesto una medida cautelar al gobierno colombiano por la muerte de los niños y niñas en el territorio guayú. Esta medida pues, aunque ha sido mucho de papel, pero también el gobierno colombiano está desesperado para que levanten la medida cautelar y vemos entonces cómo en este momento se están haciendo exhumaciones de los cadáveres de niños y niñas que murieron a causa de desnutrición. Al momento van 5 exhumaciones las cuales han confirmado que los niños y niñas han muerto a causa de desnutrición. Con esto pues se está atendiendo contra la cultura guayú porque desde el pueblo guayú no se permiten tocar los muertos después de ser enterrados hasta su segundo velorio. Decimos que el alma va hacia Jepirra y cuando va a Jepirra que es el sitio sagrado para el guayú pues de ahí nadie lo puede tocar ya. Entonces, siguen los problemas, sigue la muerte de los niños, los índices de desnutrición están muy asociados. Tenemos una mala calidad de agua, lo cual también se va asociando a la desnutrición. No hay formas de generar economías propias. Las mejores tierras se están explotando para el carbón. Está en el sur de La Guajira, pero también los niños están muriendo en Alta Guajira. Es donde está también afectando un poco la crisis con Venezuela. Hay zonas de La Guajira donde solamente se conoce el bolívar venezolano y su comercio ha sido todo el tiempo con Venezuela. El guayú va del lado colombiano, del lado venezolano y es la frontera impuesta por los estados a partir de que nacieron, pero antes de ellos ya estaba el pueblo guayú instalado en su territorio. Por eso el derecho de pasar libremente de un lado a otro que ha venido siendo también un poco restringido por las medidas y las disputas entre los gobiernos. Vemos entonces cómo en zonas de La Alta Guajira que solamente se conoce el bolívar, les es difícil ir a hacer mercado a Venezuela porque ahorita se está estigmatizando y se conoce un fenómeno del bachaqueo que en una investigación que se hizo con IPES, de la mano de IPES, apoyada por la Unión Europea, vimos cómo se está estigmatizando el mercado que se hace para el hogar como si fuera para el comercio. Entonces esto ha venido generando un tipo de situaciones que no deberían de estar ocurriendo en este momento y es que mujeres guayú colombianas están siendo retenidas en cárceles venezolanas. Es una situación compleja que sí, puede que suelten, dejen en libertad a las mujeres, pero ya hay un temor causado en esa mujer y en la familia. Acontece que si yo tengo 10.000 bolívares para hacer el mercado de un desayuno, esos 10.000 bolívares pueden convertirse en 1.000 pesos colombianos que no sirven ni siquiera para comprar el pan. El apoyo del ayuntamiento fue específico y fue muy productivo porque con ello pudimos darle continuidad a la Escuela de Formación de Mujeres Indígenas, pudimos darle la continuidad a todo el proceso de incidencia a través de los medios de comunicación que tenemos nosotros propios, pero también de medios de comunicación alternativos y de medios de comunicación comerciales. Pudimos darle la visibilidad al proceso que se venía haciendo más que todo en la formación política de las mujeres indígenas y uno de los grandes alcances que se ha tenido es esperar la continuidad para hacer las réplicas de lo que ya se ha aprendido. Otro de los grandes alcances que tuvimos con ellos fue que por medio de estas escuelas las mujeres indígenas conocieron lo que se estaba haciendo y los acuerdos que se estaban firmando en La Habana. El proceso de incidencia ha sido muy interesante. Desde la Organización Fuerza de Mujeres Guayú hemos venido con el acompañamiento de IPES y gracias a los apoyos que se han conseguido como los del Ayuntamiento de Pamplona hemos podido realizar distintos informes ante el Comité de la CEDAW o ante el Comité del Comité contra la Discriminación Racial y entre otros organismos de la ONU presentar informes alternos que reviren la situación real de mujeres indígenas pero también de las mujeres indígenas de Colombia. No solamente de las mujeres indígenas guayú sino de todas las mujeres o de un gran número de mujeres indígenas en Colombia. El trabajo no es fácil, no es fácil hacerlo por ello pues se han recibido amenazas de algunas mujeres de la organización pero con esto también nos impulsa a seguir en la lucha y en la defensa territorial. nos dice y nos recuerda a diario que debemos de seguir continuando la lucha que hay muchas comunidades que necesitan el apoyo en terreno y que el trabajo no para debe de continuar. no solamente a quienes votaron por el no sino a todas las personas que estuvieron detrás de la publicidad de la campaña del no es decir, perdimos un tiempo valioso solamente por deslegitimar una acción que se estaba haciendo y vimos como los voceros del no una vez que se pierde el plebiscito no tenían ni siquiera estructurado qué se estaba pensando de los acuerdos simplemente fue hacer una campaña mediática para que los colombianos votaran al no pero también mirar la falencia que el gobierno colombiano tuvo en su momento y fue colocar las réplicas de lo que se estaba haciendo en La Habana colocarlo de manera virtual no teniendo en cuenta que hay comunidades que hay territorios donde ni siquiera energía eléctrica hay para poder prender un bombillo de luz ahora mucho menos para tener un internet entonces faltó mucha sensibilización socialización de los acuerdos de paz y por eso vemos que a la final las personas que ni siquiera sabían que estaban hablando en La Habana como más plata se les metió a la política y a la campaña del no por eso se terminan votando por el no como no sabían entonces le creemos a lo que más se escucha